¿Y esta grabando? ¿Qué onda el video? Creo que esto se llama... ¿Tiene algún nombre ese porte extremo o no? ¿Cuál? Esto ¿Esto? Pues andar a media calle, ¿sí, no? ¡Córrele, acuestate en la calle! ¡Siéntate! Podría hacer pipí en la calle, eso sería la onda ¡Siéntate, siéntate, acuéstate rápido! ¿Esto? ¡Si! ¡No! Porque es el único comps que tengo Y es que está blanco, enseguida se va a notar que me acosté en la calle ¿Te vas a acostar? Un ratito ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho en un cuayotito! Oye ¿De qué queremos hacer el primer cambio? La multa, la multa, nada más por pasarse son 500 pesos Por acostarse, no sé cuánto sea ¿Le vas a dar? Es el Ayushi de tu cochabamba ¡Cochabamba! ¡Ya dale, dale! ¡Le va a decir a la policía! ¿Qué? ¡Ahí viene un carro! ¡Pero en este carril está bien! ¡Ahí viene un carro! ¡Pero en este carril está bien! ¡Me hago pipí! ¡Ya muño! ¡Pero en este carril está bien! ¡Pero en este carril está bien! ¡Suscríbete al canal!